¿Qué es el terminal de transporte de vía? La gente que viene al centro del país pasa por medio vial, la gente que viene a Qutatá también pasa por medio vial, o sea que es el punto estratégico, pero hay intereses de por medio. Pero lo otro también, que aparte que se debe hacer el terminal aquí de transporte de vía, para que genere más de 5 mil empleos aquí directos, también dejamos aprobado, eso sí lo dejamos aprobado, el terminal de carga pesada, que me pagaron casi 90 millones por la licencia de construcción. Había una maqueta ahí en el anillo vial subiendo de Villa Silvania arriba de Terpel y que hoy en día le ha quitado una maqueta, no entiendo por qué, porque allá pagaron licencia, no sé si es que le estarán pidiendo plata o no lo querrán dejar hacer. Y eso no era más de 2 mil empleos directos. En fin, hay muchos proyectos que nosotros dejamos, que yo no entiendo por qué un alcalde no los continúe, no los continúa. Yo pienso que las continuaciones deben ser buenas. A mí me da un poco proyectos, hermano, y yo los continué y los desarrollé. Inclusive proyectos que dejó hasta Octavio, que estaban archivados por ahí en el Ministerio de Educación, que también los saqué. Yo pienso que le da mérito, así los deje uno, es quien inaugura. Entonces, hombre, coloquémosle más bien, como dijo un amigo, parémosle bolas a las cosas y de que uno se cesa a gestionar y que Villarreal crezca indistintamente que el gobierno. Yo lo que quiero es que Villarreal sea el municipio del país, del país, que volvamos con el desarrollo y el progreso que nosotros veníamos dándole en la administración. Yo pienso, Rosita, que cuando uno administra con sabiduría, con el temor de Dios y con honestidad, tenga la plena seguridad, que así sea un chusito de una tienda, una venta de morcillas, una ladería, y que más que un municipio o una empresa debe progresar. Pero si usted trabaja lleno de envidia, lleno de egoísmo, lleno de injuria, lleno de calumnia, lleno de mentira, lleno de odio, tenga la plena seguridad que Dios no la bendice ni a usted ni a nadie que tenga eso en su corazón. Yo invito a la gente, ¿verdad?, que reflexionemos, que pensemos en el futuro de nuestra familia, que pensemos en el futuro de nuestro municipio, y que de verdad, que los buenos gobiernos deben continuar, porque es que es difícil cuando uno improvisa y después se lamenta, como nos estamos lamentando los rosarienses hoy en día, de que Villarreal no va por un buen rumbo, sino va bien por la senda del atraso, porque ni siquiera pelean las grandes obras que hay radicadas en el departamento y del orden nacional. Ok, bueno, consejo tomado por parte mía y supongo que por muchos televidentes que el día de hoy nos están viendo. Bueno, Carlos. Y última cosita, es que también yo quiero pedirle a la oposición o a los condenadores míos políticos, hombre, que dejemos de calumniar, dejemos de infamar. Tenemos una campaña que somos los punteros, como dijo un amigo, en las encuestas de la roda entre el 70 y el 90% que la gente da todo por mí. Pero ¿saben cómo están haciendo? Que yo estoy inhabilitado, que no voten por mí, que a mí no me... Sí, pero es que síguenos con lo mismo, que otra cosita, que no me dan ahora el aval del partido de la bomba, ya el senador, el equipo del partido, ya están cansados de decir que el aval es para mí. Entonces, yo pienso que las cosas las debemos hacer con conciencia. Yo invito a que los gobernantes o los aspirantes, porque todo el mundo puede aspirar, que presenten un buen programa de gobierno y que la comunidad lo analice cuál es el mejor y cuál es el que le conviene a los rosarienses. Pero yo creo que la invitación, aprovechando que está aquí, ¿qué debe hacer? ¿Es a la comunidad a que apoye entonces la candidatura de Calo Julio Socha para la alcaldía? Pues a la comunidad que me está viendo y a los que me ven, pues lleven el mensaje a toda la gente de Villa Rosario. Que Carlos Socha no es tan inhabilitado, que es un hombre que hace 21 años tengo empresa y con 10 años en política lo único que he hecho es ayudar a la comunidad de menos favorecidas, pensando en el bienestar no personal, sino el bienestar de toda la comunidad, como me han visto. Que no vendan la conciencia, que no se den comprar por una paca de cemento, por una teja, por un bloque o por un baldocín, sino simplemente pensemos en el futuro. Pero mire, hoy en día me da tristeza que a la gente que tiene 4 y 5 muchachos y a toda la gente de estatus nos están pidiendo una cantidad de libros en donde la educación tiene que ser gratis, la alcaldesa tiene que entregarle los libros a los coordinadores y rectores para que no le pidan libros a los muchachos. Entonces yo les digo eso, eso es pan para el hombre para mañana cuando uno recibe algo. Fíjense que yo di la educación gratis y hasta el seguro es estudiantil gratis. Y hoy en día están pidiendo esa cantidad de libros a los muchachos, no le dieron ni el seguro a los muchachos y la gente se está quejando. Entonces ahí están pagando por la conciencia que vendieron por el mercado por los cementos. Están pagando casi 1.500.000 pesos en los 4 años por haber recibido un mercado por ahí de 10.000 pesos para que votaran. Pero no, yo sé que la gente de Villarraba es inteligente, que en esta oportunidad no se ha de equivocar, que lleven el mensaje y digan, Carlos Ocha no tiene ninguna niabilidad, gracias a Dios yo hice las cosas bien y que hay que votar por este hombre que lo único que hace es trabajar, trabajar y trabajar para que nosotros algún día vivamos como seres humanos y no bebamos a veces como animales como mucha gente vive, que no come, a veces no se bañan porque no tienen ni siquiera donde irse a bañar y mucho menos donde ir a hacer nutricidades. Aquí hay que buscar el desarrollo de la gente menos favorecida y ese es Carlos Ocha, un hombre que se preocupa por la comunidad. Y ojo a esto, la Biblia dice que a Jehová le prestan al que al pobre le da, ojo y a esto también dice y que hay de aquel que tenga cómo hacerlo, de ayudar al que le pide algo y no lo haga, dice y teniendo, ¿no?, que acarrerá maldición tras maldición. Entonces los invito a que vivamos en familia, a que hagamos el bien y no miremos a quién y pensemos en el futuro de nuestro municipio.